que me voy a poner como si jajaja ¿estai hablando? si, vale, cuanto quieras venga Buenas a todos gente, ¿como estáis? estoy aquí con Emeco de invitado en su casa, hoy hemos querido hacer un preguntas y respuestas de instagram, ¿vale? pusimos ayer un cajetín en stories nos acribillasteis a preguntas, ¿vale? a full, las mejores que tengamos por supuesto así que las que nos de tiempo antes de irnos a entrenar, ¿verdad que? vamos a ir a reventar la espalda y lo vamos a grabar vamos a grabar el entrenamiento a espalda chicos, así que estar atentos porque seguramente en 3-4 días tendremos otro vídeo vale, así que al lío, ¿qué vamos a hacer? cada uno responderá en alto la pregunta del cajetín de cada uno y iremos contestar a cada uno y por supuesto iremos añadiendo una cosa en el otro, etc. así que al lío ojo, ojo, esto me gusta ¿qué opinas del crossfit? han ido a pillarme porque saben que me meto mucho con los crossfitteros a ver no, ahora me voy a poner serio porque siempre estoy haciendo la coña con el crossfit y no es nada más que humor, ¿vale? no es más que simple humor vale, el pique del crossfit con la calistenia, con los bodybuilders no tengo nada en contra del crossfit es más, os diré algo yo fui altera antes de empezar el culturismo y todos los movimientos muchísimos movimientos de los que hacen en crossfit me encantan, ¿vale? me parece un deporte muy completo en el que vas a beneficiar de otras cosas que no es, por supuesto, ponerte grande o sea, rapidez, resistencia, coordinación funcionalidad movilidad y diversos aspectos que pueden interesar a muchísimas personas yo opino que sí y se les mete mucha caña a los crossfitteros realmente no sé por qué porque es una disciplina que a mí particularmente me gusta, es una disciplina que, lo he dicho si te gusta mover carga, superarte, el tipo de ejercicios que hacen en crossfit está bien, es una idea que está guay es un deporte, ¿vale? pero a la hora sí que es cierto de ponerse fuerte no me parece igual la idea más inteligente en el sentido que calidad-precio beneficio, riesgo de lesión pues no va a ser tan rentable como el trabajo en un gimnasio que es bastante más seguro seguramente o un trabajo en rangos de hipertrofia pero bueno, es una disciplina más con la que se puede crecer mucho te puedes poner muy fuerte si te alimentas bien y perfectamente válida no hay que machacarlos tampoco a los amigos de crossfit claro, tengo mucha relación con crossfitteros y es que al final es una mente distinta yo les puedo entender porque al final nunca han conseguido disfrutar del entrenamiento que en una primera instancia puede parecer más monótono, ¿no? el trabajo de hipertrofia pero que en cuanto una persona entrena de verdad duro o sea, un entrenamiento de hipertrofia puede ser agónico puede ser un infierno puede ser un horror pero aburrido si es aburrido es porque no estás entrenando como debes un mismo entrenamiento de hipertrofia puede ser terriblemente fácil en una hora y exactamente el mismo entrenamiento puede ser un entrenamiento con intensidad brutal con una técnica muy pulcre con un entrenamiento de muchísima calidad que es por supuesto lo que buscamos esto depende de que calidad de entrenamiento consigue sacar el atleta y que intensidad de entrenamiento no solo en cargas sino en técnicas y ejercicios de alta intensidad tú puedes elegir cómo hacer un 4x10, ¿vale? que un 4x10 sea un paseo o que un entrenamiento a base de 4x10 sea una auténtica locura incluso con la misma carga con la misma carga incluso puedes conseguir hacerlo Siguiente Your turn en eco Chicos, lo único que me ha gustado consejos para la primera etapa de volumen consejos para la primera etapa de volumen Realmente que no os comáis mucho la cabeza que no se os vaya a la olla con el tema de meter comida subir peso cada semana, subir peso cada semana y que tengáis en cuenta que tenéis que cuidar principalmente dos cosas en la fase de crecimiento, ¿vale? Una y la primera y la más importante es vuestro sistema digestivo no podéis destrozarlo porque el 90% de los atletas que llevan tiempo en esto y petan es por el sistema digestivo con lo cual tenéis que tener muchísimo cuidado con ello y cuidarlo estamos hablando del uso de probióticos, enzimas digestivas, ¿vale? Podéis utilizar al volver en ayunas, podéis utilizar lo que siempre usábamos greens, largo, etc. tenéis un abanico enorme de cosas para cuidar vuestro sistema digestivo y tenemos que usarlas no caer en excesos con la comida es muy importante y sobre todo usar comida de calidad, ¿vale? evitar los alimentos procesados, largo, etc. menos el donut spam, que eso no se considera procesado, ¿vale? tenéis que evitarlos el máximo posible, ¿vale? Punto número dos como hemos dicho cuidar la condición al máximo, ¿vale? de nada sirve incrementar peso semana tras semana si en ese peso se os está yendo la condición por el camino, ¿vale? estáis perdiendo toda la condición de la que estáis subiendo peso entonces, primer punto respetar el sistema digestivo segundo punto respetar la condición subís todo lo que podáis siempre y cuando el sistema digestivo os respete y la condición os respete, ¿vale? porque en la que habéis perdido la condición vais acumulando grasas tenemos adepocito más encima aromatasa, ¿vale? con lo cual vamos agravando el problema más facilidad de retener líquidos problemas de tensión arterial más facilidad de retener grasas, ¿vale? y al final el estado menos receptivo en general el cuerpo en un entorno abólico preor para el crecimiento con lo cual al final acaba saliendo una mierda y acabamos acumulando solo grasa, ¿vale? entonces serían los dos consejos que os doy cuidar el sistema digestivo, ¿vale? primero de todo lo más importante y siguiente mirar muy de cerca la condición en fases de crecimiento, ¿vale? no ponernos como bollas ha preguntado por primera etapa de volumen primera etapa de volumen vale, yo quiero añadir un par de cosas más estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho del sistema digestivo y de la condición física o sea, son cosas primordiales que van a hacer van a acondicionar totalmente el que tu volumen sea un éxito o no, ¿vale? que ganes masa muscular o no o que enseguida te vaya a tocar pues tener que bajar pues porque te has puesto gordo yo quiero hacer también un hincapié en el entrenamiento y en las planificaciones es decir, aquí lo más importante para mí sin duda es el entrenamiento está claro que tenemos que tener un superávit calórico un balance positivo de nitrógeno para que se dé, digamos, la síntesis proteica la ganancia de masa muscular, etc. pero si no estamos dando el estímulo que se merece el músculo no vamos a crecer es decir, todos comemos pollo, todos comemos ternera todos comemos arroz y todos comemos avena porque unos están fuertes y otros no porque unos saben entrenar y otros van y se tocan las narices entonces, ¿con esto qué quiero decir? que una persona se va a poner mucho más fuerte, ¿vale? o sea, por supuesto, como ha dicho Beneko siempre haciendo hincapié en estar limpios y tal y cual pero yo siempre voy a pensar, ¿vale? el hecho de que una persona puede ponerse mucho más fuerte pues igual, descuidando un poco más la dieta pero que sea un machaque en el gimnasio que haga las cosas con cabeza que entrene duro de verdad que una persona que va ahí con su calculadora que no quiere salirse ni 5 gramos de arroz de más porque se tapa y que luego no rinda o no entregué como es debido yo mira que siempre en el cómputo de cuando sumamos todo, ¿no? la parte de la alimentación, descanso, dieta y demás seguramente el entrenamiento sea en lo que menos me importe vamos a hacerlo entre comillas porque luego meteréis piedras siempre pero lo que quiero transmitir con esto es que el entrenamiento da igual la metodología que utilicéis, el tipo de entrenamiento el tipo de series, ejercicios de intensidad la manera que entrenéis si vosotros al final del día conseguís un estímulo suficiente vease, primero, focalizando y consiguiendo una calidad de entrenamiento un trabajo sobre el grupo objetivo, ¿vale? y segundo, la intensidad suficiente de entrenamiento es suficiente, da igual que entrenes en superseries, que en superlentes que en negativas, que en descendentes que hagas respausos, que hagas lo que tengas absolutamente la gana, ¿vale? mientras consigas un estímulo suficiente y luego tengas cuidado, la vas a la alimentación y demás vas a crecer pero el problema que veo muchas veces cuando la gente lo mejor o tiene grupos rezagados no suele ser tanto el estímulo porque todos les gusta meterse cargas y mover mucho peso si no, suele ser muchas veces lo que es carencias en la calidad de entrenamiento, ¿vale? entrenamientos de muy poca calidad, ¿vale? donde vemos cargas por mover, ¿vale? está bien, podemos permitirnos en X ejercicios muy pesados perder cierta cantidad de técnica, por así decirlo para suplirlo con cargas porque las cargas pesadas son de los mejores estímulos para conseguir más intensidad en el entrenamiento pero no en todos ni muchos momentos el respetar la calidad de entrenamiento es importantísimo para el crecimiento, ¿vale? y la intensidad, ¿vale? con eso conseguimos el estímulo necesario estupendo, nada más que añadir para la siguiente fabuloso, vamos a por otra más día de cheat meal como única comida del día ¿qué pensáis? bueno, bajo mi punto de vista es una barbarie, ¿vale? sí que en el pasado he hecho cosas como descargar, descargas previas cuando sé que me voy a poner creo que Neko va a pensar parecido a mí, ¿vale? no, pienso que es una locura porque la ansiedad con la que vamos a coger esa cena va a ser muchísimo peor que el hecho de que hayas metido otras dos mil calorías durante ese día, ¿no? al final vas a crear una sensación de ir a la cena aterrado por comer, ¿no? te vas a comer lo que no te has comido en todo el día en comida de mierda, básicamente exacto así que tú piensas lo mismo, imagino, ¿no? ha respondido por mi caballo ha respondido caballo siguiente pregunta, ¿no? esta es de AlbertoC77 bueno, los anteriores no hemos dicho los nombres pero a ver si lo arregla el editor ¿cómo distribuyes esenciales, BCAAs, creatina y proteína en un entorno peri e intraentrenamiento? vale, en el escenario en que únicamente estuvieras tomando esas cosas, esenciales, BCAAs, creatina y proteína utilizaría esenciales a razón de unos 6 gramos por cada 10 kilogramos de peso corporal y los restantes hasta cubrir 10, 12, ¿vale? los cubriría en BCAAs, ¿vale? para tener una mayor relación en leucina, por ejemplo, ¿vale? en torno a perintenamiento deseamos que la leucina compite con el triptofano, por lo cual vamos a mejorar bastante las sensaciones en el entrenamiento, ¿vale? tanto pre como intra la creatina la metería pre, ¿vale? 5 gramos, 4 gramos debería ser más que suficiente para la mayor parte de los individuos ¿qué pasa? que desde luego esto no se acerca a lo que a mí me gustaría hacer entonces si es un escenario que utilizaras esenciales, BCAAs y creatina combinado, ¿vale? lo metería en tu caso, si pesas 100 kilos 6 gramos esenciales, 4 BCAAs, 5 creatinas pre, ¿vale? en el intra meterías 6 gramos de esenciales 4 BCAA, o incluso un poquito más hasta 1,2, ¿vale? y la creatina no la metería y la proteína la metería en el entorno post entrenamiento, ¿vale? inmediatamente post entrenamiento si metemos únicamente eso yo mejoraría bastante eso utilizaría las cantidades que te he dicho metería solo esenciales y si quieres enriquecerlo, enriquecería con leucina, ¿vale? a razón de más o menos para 100 kilos 10 gramos, 12 gramos pre, ¿vale? 5 creatina, metería una fuente de carbohidratos una ciclovestrina, 35 gramos algo de glicerol, mejoraría el entorno con algo de sales minerales y en el intra entreno metería únicamente esenciales me quedaría con ello, ¿vale? incluso puedes enriquecerlo con leucina y la parte post entrenamiento utilizaría proteína, ¿vale? ¿qué piensas? perfecto, a mí también me parece correcto sí que es verdad que yo siempre a los planes de mis chicos y demás siempre aconsejo pongo una escala de prioridad en la suplementación y como os he dicho antes doy prioridad máxima al entrenamiento pero evidentemente sí que van a ayudar ciertos suplementos y en la escala de prioridades como ha dicho él usaría esenciales, los BCAs para mí quedan en segundo plano no es tan de más y la persona puede permitírselo pero tenemos que tener en cuenta que los esenciales contienen BCAs entonces sí que es verdad que un refuerzo de leucina para favorecer esa síntesis proteica incluso de las comidas que vayan a entrar después del entrenamiento se van a ver favorecidas también no es sostener al tiempo con lo cual realmente es que la parte más funcional es competir por el triptofano a nivel de receptores evitar esa sensación de fatiga de sueño durante el entrenamiento que nos suele entrar muchas veces claro, claro sí que también le podría añadir glutamina intra o pre en efecto tampoco por el tema del PH reducir la acidez que se genera durante el entrenamiento pero básicamente mi intra entreno y mi pre entreno suele ser por el estilo la creatina pre entreno intra entreno como he dicho es 0,1 gramos por kilo y en mi caso pues 99 gramos 88 gramos etcétera y listo y si estamos en una fase en la que pues igual necesitamos un pequeño punch más de energía en el pre añadir una fuente de carbohidratos rápida como podría ser una ciclodextrina ¿vale? con un vacío de ojo elástrico bastante alto ¿vale? o alguna maldodextrina por el estilo pero por lo demás no añadiría así tampoco yo paso a la gente la gente también pregunta si compensa meterlo en el post y yo aquí ya lo saltaría porque si vamos a meter una buena insolada que contenga pues su glutamina sus esenciales ya dentro su creatina no veo o la comida sólida nada más acabar sí o una comida inmediatamente post entrenamiento que sea a base de crema arroz y proteína claro una isocalía al final ya tenemos en el torrente sanguíneo todo lo que lo que hemos estado digiriendo de manera intra entreno así que ahí lo dejaríamos te toca vamos a hablar suplementación justo después de una lesión estando parado y al arrancar de nuevo vale antes de antes de recomendarte ninguna suplementación mi punto de vista sería que que estructuras perfectamente una rehabilitación con con tu fisio vale que tengas exactamente las indicaciones necesarias para poder iniciar de nuevo tu tu práctica deportiva y luego ya una vez nos ponemos nos ponemos en en ello sí que hay suplementación que puede reforzar digamos las articulaciones como la glucosamina y condiritina el MSM metilsulfonilmetano también a mí me ha ayudado bastante cuando he tenido problemas de articulaciones y poco más poco más poco más que añadir yo doy más prioridad al que se cuide el entrenamiento a que no se hagan burradas con él y que se lleve una rehabilitación correctamente por un profesional es mejor pensar en el descanso que en otra cosa más que suplementación tomar cuando ya estamos rotos vale primero ir a un fisio de una manera regular vale que el fisio siempre va a ser una herramienta preventiva para evitar ese tipo de lesiones segundo no hacer el gilipollas en el gimnasio es súper importante para no romperse está bien mover cargas pero si moviendo cargas arriesgas tu integridad física al final una lesión es un mes mes y medio con lo cual no te puedes permitir si quieres estar avanzando al ritmo del resto avanzando a un ritmo que coño que nos interese vale no quedarte atrás del resto no te puedes permitir lesionarte con lo cual la primera herramienta es la perversión vale fisio en manera regular cuando tenemos algún tipo de dolor punción o lo que sea extremar la cautela bajar la intensidad de entrenamiento bajar cargas evitar movimientos que nos duelan y lo que tenemos que hacer es no rompernos una vez estamos rotos y ya no se puede hacer nada lo más inteligente es el descanso vale orientarlo de una manera de un entrenamiento por así decirlo no tocar las pesas si no fuera necesario o evitar ciertos grupos musculares de trabajo trabajar los que podamos y no nos duelan vale pero si tienes una lesión en la zona lumbar pues evitar trabajar la zona lumbar de la espalda evitar trabajar la pierna ciertos ejercicios como una prensa sentadilla que te pueda dar problemas pudieras trabajar unas tensiones unas zancadas entonces evitar esa zona de dolor sobre todo crear más estrés es referente a suplementación básicamente MSM vale un poquito más también no MSM un poquito más lo que más me puede interesar y más me gusta es eso porque el resto a nivel de por ejemplo colágen no soy bastante no soy demasiado creador en ello entonces básicamente recuperar esta y alimentarse bien perfecto vale la pena sacrificar ciertas cosas por el fitness es algo que vamos a hacer es muy buena tío si te voy a hacer hacemos esta ¿tú qué has sacrificado? bueno discusiones en casa un tipo de cosas un tipo de cosas un tipo de vida social vida social chicos esta es muy buena me la ha hecho Ceneglet03 ¿vale? es vale ¿Qué será? ¿Vale la pena sacrificar ciertas cosas por el fitness? Pues obviamente depende de cosas y depende de que sacrifiques Y la prioridad de cada uno y lo que esté dispuesto a... Y dónde querés llegar, me refiero todo tiene un límite, si vas a sacrificar parcialmente tu vida social de que era una competición 6, 8, 10 semanas que te vas a hacer más restrictivo, que te vas a privar de salir a cenar, de hacer ciertas cosas si puedes sacrificar eso, ¿vale? No todo el año, ni mucho menos Si vas a sacrificar, si consigues sacrificarte el hacer algún tipo de dieta restrictiva a lo largo del año, siendo previsivo el fin de semana o dándote ciertos caprichos o comiéndote un magnum antes de dormir un día, lo que sea Sí, eso puedes sacrificarlo Si vas a sacrificar a toda tu familia porque te vas a pelear con toda ella, vas a perder a tu mujer tu esposo, tus hijos, a todo Dios por la mierda esta, pues obviamente no te merece la pena ¿Vale? Si vas a pedir un crédito, como hace gente para competir... Vender su coche para pagar una preparación Pues no te merece la pena si vas a trabajar por encima de tus posibilidades no te merece la pena, todo depende de que quieras conseguir pero desde luego para llegar a ello, para el fin, no todo vale ¿Vale? El fin no justifica los medios en este caso no puedes dejar todo el lado y perder todo por algo que es terriblemente difícil imposible prácticamente que estés arriba es muy difícil, la gente que está arriba es gente que ha nacido y la tocó así Dios con una varita y yo te vas a poner fuerte sí o sí y puedes comer piedras que te vas a poner fuerte y vas a respetarlo en línea Exacto, al final es un poco pararse a valorar qué es lo que te está aportando este mundo qué es lo que te está quitando en contra porque cada camino que elegimos en lo que sea en la vida nos aporta algo, pero por otro lado nos lo está quitando entonces tenéis que ver qué es lo que os está dando y valorar si os merece o no a dónde queréis ir, si os queréis dedicar a esto si es algo de lo que vais a vivir si es algo que es menos hobby Es como un trabajo un trabajo tú cuando estás, por ejemplo, en una carrera sacrificas 4 o 5 años de tu vida si tienes facilización, 2 años, 3 años los que sean en un máster sacrificas tiempo en estudio porque es un cálculo holístico que a largo plazo te va a traer cierto beneficio una retribución económica esperemos que buena porque hoy en día igual estudias 8 años y compras un billete al mes yo pienso que no es es sacrificar muchas cosas pero es también una elección yo ahora mismo estoy sacrificando noches de fiesta noches de salir con mis amigos y de tal con 22 años no es que tampoco las sacrifique porque hay un punto en el que prefiero irme a la cama, dormir mis 8 horas y levantarme a aprovechar el día a preparar mis comidas porque me siento súper bien porque es el estilo de vida que estoy eligiendo y el que me está haciendo feliz entonces en este caso por ejemplo no es sacrificar porque estoy haciendo cada día lo que me gusta sí que es verdad cuando he dicho Neko si estamos en una preparación 6, 8, 10, 14 semanas que tienes que privarte ciertas cosas pues bueno ponte en el camino ponte sacrifica todas esas cosas ponte con el objetivo salgo a tarima y luego cuando compites en tarima te bajas y estás en frío y dices vale me ha merecido durante estas 14 semanas se ha sacrificado este tiempo este plan este no sé qué entonces ahí ya es momento de pararse a valorar así que nada más que añadir tenemos dos más que nos estamos arrojando mucho ahí va la pregunta chavalotes ¿alguna recomendación para la gente que le cueste desarrollar el pectoral? hay gente bueno que tiene más dificultad bueno todos tenemos un músculo un poquito más rezagado concretamente el pecho pues da problemas a mucha gente que no crece ni a tiros y lo que hablábamos antes del entrenamiento ¿vale? de la calidad del entrenamiento es que muchas veces nos llegan preguntas del tipo oye una frecuencia 2 para el pecho no me crece una frecuencia 3 para el tríceps una frecuencia 4 para el hombro a ver lo primero que tenemos que hacer es analizar tu frecuencia 1 es decir analizar tu única sesión porque igual no le estás sacando el partido que le deberías de sacar frecuencia y localidad exacto o sea tú una frecuencia 1 puedes crecer perfectamente si estás estructurando todo como debes ¿sí? la intensidad ¿vale? el rango de repeticiones las técnicas de intensidad todo ¿vale? que acabes la sesión y digas joder vale lo he dado todo con un porqué con un sentido aquí las de aproximación aquí drop set aquí en esta semana hago descarga lo que quiero decir es que todo tiene que tener un porqué tiene que hacerse con un sentido que las cosas en el gimnasio no se tienen que dejar al azar y cuando no se estructura bien una planificación o no se pone la intensidad suficiente no se progresa y se busca para hacer y se buscan otras soluciones que que en realidad hay que empezar por la base que es mejorar la calidad de esta ahora pongo un matiz si este entrenamiento ya lo estamos pues si puedes tener un preparador mejor que mejor pero si te estás asegurando ya de que este entrenamiento es de la máxima calidad y aún y todo no crece y notas como entrenas de la misma manera el resto de músculos y los demás están reaccionando pero el pectoral no reacciona vale plan de ataque plan de ataque en el que sí que abogo totalmente y está totalmente comprobado que la frecuencia 2 vale aumentar la frecuencia va a aumentar nuestras ganancias de masa muscular frecuencia 2 para que uno lo sepa brevemente es hacer dos sesiones de ese mismo grupo vale aumentar el volumen de entrenamiento semanal vale pero añadir una sesión más de tal manera que haya menos volumen en cada sesión pero un mayor volumen total de la semana entonces aquí sí que se podría estructurar pues un día con un enfoque más en la tensión mecánica otro día más enfoque metabólico al bombeo a modo de recordatorio junto con el hombro o bueno hay muchas combinaciones de hacerlo madre mía me he quedado a gusto es que este tema me flipa apasiona la verdad básicamente la gente que le cuesta desarrollar el pectoral es que los atletas que por constitución tienen unos hombres fuertes vale es habitual unos hombres fuertes un pectoral rezagado un pectoral fuerte unos hombres rezagados claro siempre suele ir esa relación entonces lo más básico tú si tienes ese problema vale es primero que muy básico retracción escapular y que deje los hombros bien atrás en el trabajo vale es así sencillo si es la pectoral primero céntrate en conseguir calidad de entrenamiento vale con lo cual deja los hombros bien atrás céntrate en el trabajo retracción escapular vale trabaja con cargas moderadas vale que las manejes bien y la técnica sea muy pulcra vale una vez tienes la calidad de entrenamiento de entrenamiento y el trabajo focalizado sobre el grupo objetivo de la manera que quieres trabajarlo vale planteatelo en la frecuencia 2 si la recuperación te lo permite vale la estrategia que te dé la gana pues es una estrategia como ha dicho Will de aumentar el volumen semanal desminuyendo el volumen unitario por día vale pues es una estrategia un día primero un día secundario puede ser una estrategia un día presa es un día trabajo ya más de aislamiento la estrategia que os dé la gana todo funciona vale pero siempre y cuando cada entrenamiento tenga mucha calidad y sobre todo para eso tenéis que centraros en la técnica vale olvidaros de los aparatos del tienda de desarrollos pectorales como gorilas no existe vale entonces calidad de entrenamiento del gimnasio exacto aquí Adelico y me abajo Ramos 96 pregunta ¿cuál es tu opinión sobre el real fooding? que a la gente se le va a la olla vale que a la gente se le va a la olla y si un alimento tenía más de tres ingredientes esos son alimentos ultra procesados que son veneno que no puedes tomarlo que no sé qué a ver realmente está muy bien que utilicemos o busquemos utilizar alimentos artesanales alimentos lo más naturales posibles pero chicos al final toda esta puta mierda de marketing que se crea en torno al real fooding alimentos y que luego las empresas engañan como quieren las etiquetas realmente prefiero comprar una comida que sea fiar que me fie de la marca o de la empresa que lo hace o de donde lo consigo y que esté un poco más adulterada pero que luego la calidad pueda ser ¿no? alta incluso me refiero a muchas veces que nos centramos en el tema del real fooding y al final no puedes comer más que una lechuga que sale del campo que parte desde que se muere y que se pone mal a la mañana y que encima luego hay 100.000 estudios y 100.000 mierdas de amigos que han hecho análisis que trabajan en controles de sanidad donde realmente han visto que productos ecológicos tomates ecológicos lechugas ecológicas llevan los peores pesticidas que pueden tener ultra prohibidos y los llevan productos ecológicos con lo cual el marketing es una puta mierda ¿sabes lo que quiero decir? no me haces YouTube por lo de puta pero ya has contado unas cuantas sí básicamente es eso yo a ver ni una cosa ni otra sí que me parece muy interesante todo el tema de hacer muchísimo un café en toda esta alimentación ecológica no hay no solo queológicos el real fooding al final se basa en que toda la alimentación sea no procesado que tenga menos de 2-3 ingredientes que sea puros según sale la tierra vale o ahí ya yo pienso que hoy tiene que haber un equilibrio o sea no podemos no sé alimentarnos de pues eso de ultra mega procesados ni tampoco basarnos en que nuestros alimentos contengan 2-2 el problema es como te digo los cereales si te comes unos chocapic te comes unos miel pop mi desayuno esos son ultra procesados pero eso sí te comes una mierda de lechuga ecológica que te pone la etiqueta que la pagas a precio de oro y que tiene unos pesticidas que son infinitas veces peor que eso que pasa pero porque con una pegatina ecológica es que realmente yo no puedo con el marketing de las empresas y que al final engañan mucho y hacen lo que quieren con lo cual es mejor buscar una fuente de fiar realmente es mejor que te comres algo de calidad y de fiar que te entran tratando el real fooding o el no real fooding total así que nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy nos podríamos pegar una hora más pero yo creo que ya vale ya estamos rellando no lo vamos a entrenar ahora vamos a entrenar espaldota espaldota vale vamos a ver si nos bajamos muchas agujetas y vamos a darle mucha caña niños así que gracias por estar ahí nos vemos adiós